hola 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 buenas noches en argentina hola buenos días en españa y buenas tardes en nueva zelanda ¿cómo estáis? he oído custom, ostia esperate el título Hola Hola, buenos días Hola, buena tarde Hola, buena noche Hola, ¿cómo estás? Se te escucha muy bajo, ¿no? Hola ¿Puede caer muy alto o no? Si quieres me subo mi volumen O puedo hablar un poco más alto Hola, Enum Hola, Bidicat Hola, Reinhardt ¿Quién es el invitado especial? El invitado especial es Mi jardinero Que ya no está aquí, por cierto Hola, Eze ¿Por qué no? Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hola, Juanfri Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Cabrón, dilo El invitado especial es mi jardinero No joke Estos dos es de Uruguay Hola, buenas Hola, ¿qué tal? ¿Eso era una partida del torneo? No, 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 vale Era una partida de De warm-up De warm-up Ahí, let's go Vamos a quitar el chat Ah, bueno Vamos a hacer lo grande, ¿no? Del tiri Buenos días, soy Ian Hola C-Sitar ¿Cómo estás? ¿Qué me recomiendas? ¿Una 108p? ¿O una O sea, entiendo que es una 1080 O una 2060? Pues una 2060 ¿Qué pasa, rookie? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días Se le ha petado el juego Por lo que parece Serán Todas las partidas de World Cup Yeah Ayer me suscribí y no me hiciste nada Hostia, cesitas Lo siento, macho No vi el sub Muchísimas gracias por el sub Jefe No sé si está bien Pero me veo tus bot reviews De Fortnite en YouTube completas Dos horas, cuatro Feliz Está bien, este Mientras te las veas Tengo que subir Por cierto Hostia, ahora que me lo has recordado Chaval Menos mal Tengo que subir la de ayer Que no la has subido Tú Voy a hacerlo ahora mismo Estudio de vídeo Prisionero es mi padre Hostia, pero tengo Escúchame La buena es la de la mañana ¿No? Hostia Tengo un dilema Ahora mismo Ah no, porque este es Just Chatting Ah, este fue Just Chatting Este fue Just Chatting Este, este Exportar A YouTube Hostia ¿Qué ha pasado? Vale Ya está exportado Hola Clipnote ¿Qué tal? Oye Enhorabuena 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 Quedaste primero de Argentina ¿No? En el Qualifier de la World Cup Tipo Cuarto Así en Brasil ¿No? Podrías hacer doble stream YouTube y Twitch Desde clase Suele estar bloqueado Twitch Hostia Pues no es mala idea ¿Eh? Oigan Y así no tengo que resumir nada No es mala esa Para la gente que estéis en clase Puede ser una muy buena idea Ah, en la semifinal Ok, ok Qué putada Y en la final ¿Cómo quedaste? Eh, Clipnote ¿Qué pasa? Te peto Me petos Hola Riga En la final Tuve mucha mala suerte Me snipearon cuatro veces Con Heavy and Meeting Joder Loco Eso es lo peor Que te puede pasar Tío Tío ¿Aburguen? Oh No, no, no No, no Info Let's go Epic Pen Gimme, gimme, gimme Saludaranito Hay una cosa Por cierto Vamos a poner Shit Music O algo, ¿no? Hostia Shit Music Vale Esto por aquí Ok, we good We good We good We good Vale A Borgen Me he dado cuenta De que le gusta mucho Eh Toda esta zona del mapa O sea Él ha caído En Cuando se hizo el récord de solos Cayó en En Guarida Con Martos En dúos Joder Ha pasado mi gato Con Martos Con Martos en dúos Estaba cayendo en vikingo Y ahora Ha caído Por aquí O sea Fijaos que le gusta mucho esta parte del mapa Me extraña mucho Porque es una parte del mapa Con muy poca movilidad Si os fijáis En ningún momento hay un quad En ningún momento hay un snowboard En ningún momento hay Nada que sea Que sea útil Subir a esta montaña es súper complicado Ah No sé No me acaba la verdad De convencer La estrategia de Borgen De caer en esos sitios Porque además El problema de esto es que O te cierra O te tienes que ir a buscar Los materiales A otro sitio La cosa es Tienes un cofre arriba Urwen Jefe Dale, dale Ah O sea Se quería curar sin más ¿No? Vale, vale Aquí tienes todos los materiales ¿No? Que es lo bueno Lo que pasa es que Claro Tienes que tener una mezcla Entre Entre suerte Y mucho tiempo Porque Este sitio No se lutea rápido Si os fijáis Le ha cerrado Y Ha tenido la suerte De que Tiene todos los materiales Ahí Y que Posiblemente Joder Le sale un jumpback Posiblemente Vaya Vaya ir bien En esta partida Tanto de match Como de Posicionamiento Como de absolutamente todo Cambia, cambia Eso es El AK ahora mismo Es una mierda Es muchísimo mejor Una R gris Que un AK Porque Podéis spamear las bolas A mi me gusta mucho más El AK A no ser que sea azul No vale la pena A no ser que no tengáis Otro AR ¿No? Pero ¿Qué pasa Sparky? ¿Cómo estás? Señor mayor Hijo de puta Tien Tengo 25 Bro Lucas ¿Tú ves a Borgen Capacitado para Clasificarse? Si Perfectamente No Clip No No se clasificó Borgen es Muy bueno Pero escúchame Muy bueno También os voy a decir Que lo que le falta Borgen es un entrenador No yo Borgen peca mucho De A veces Soy muy bueno Y no me preparo las cosas Y No puedes venir A Al Clasificatorio del mundial Sin las cosas preparadas Sin la mentalidad correcta Sin Una ruta Sin No puedes venir a esto O sea No puedes No puedes hacer eso Qué suerte Tú Que no le ha dado Ningún hit ¿Cómo están los chicos De Team Queso Para el fin de semana De dos? Pues bien O sea Poco a poco De momento Han tenido día Libre Ayer Y Hoy por la mañana Tenían libre Así que empezaremos A trabajar ya Hoy por la tarde Ya te digo Poco a poco No Ahora mismo No es algo Que me preocupe Hay muchos Hay muchos Clasificatorios Hay muchos días O sea Hay que tener paciencia No vamos a No vamos a No creo eh No creo que tengamos la suerte De De clasificarnos a la primera En solos y en dúos O sea Eso es muy difícil Entonces Poco a poco Trabajando Y ya está Nana juega con Zohan Si Este fin de semana Si ¿Cuáles son los dos De Team Queso En qualis? Clint con Uri Zohan con Naranjito Y Prisio Patata Y Koya no sé si jugará El de dúos Acá en Brasil Clasifican solo Siete Y dúos Tres Que pena Prisio y Patata Los veo dentro Este fin de semana A ver Es muy difícil eh Dúos es mucho más complicado Que solos O sea que Con calma No me quiero crear Las expectativas De De clasificar A la primera ¿Sabes? Porque No va a funcionar así O sea Hay mucha competencia La gente se lo va a tomar Mucho más en serio Que el primer clasificatorio Va a haber mucha Mucha gente Que sea Mucho más buena Entonces Tampoco me Arriba tienes Full madera Borwen ¿Por qué bajas? Eso es lo que os decía No Aquí Arriba tienes Full madera ¿Qué está haciendo? Tío Está gastando Mucho tiempo Por la cara Aquí tiene Full madera ¿Sabes? No hacía falta Que pillara la madera De abajo Pero en plan Que tiene como Literal Mil de madera Aquí ¿Sabes? Tiene que dropear Los minis Tiene que dropear Los minis No debería ir Con minis No va a dejar El sorbete Va a dejar El sorbete Bueno No sé A mí no me gusta eso Pero bueno ¿Va a dejar los...? Ah no Se va a tomar el sorbete Vale No sé No me No me La verdad que no me convence Y esto menos Ir con este glider Menos La verdad Es muy lento Este glider Es muy risky No hay más 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 O sea Esto es un execute Malísimo O sea Escúchame Malísimo Va a perder Toda la madera Posiblemente Posiblemente Ahora tenga que luchar Con piedra Va a gastar Mínimo 200 de piedra Esto es horrible Horrendo Le han tirado Además Ahora tiene que usar El glider Le va a dar otro tiro No No puedes jugar así No puedes jugar así Tío Suerte ha tenido Que no le ha dado Otro tiro No puedes ir No puedes ir Con un glider O sea Tú no puedes glidear Con Gente Que se está jugando El pase A la final ¿Sabes? O sea Como mucho Lo que podría haber hecho Como muchísimo Es pillar E ir con Con el quad Que bueno Con el quad Pues mira Vale Ok Vas muy rápido Es muy difícil Que te den Vale Pero loco Ir con el glider Tío A 10 por hora Es que no Tío No no Acá Si si Acaba de tirar Su primera partida Literal Acaba de tirar Acaba Acaba de tirarla Tiene que buscar Una fogata En Loot Lake Lo bueno que tiene Es que hay bastantes Fogatas Tiene A ver Aquí hay una A ver Fijaos Aquí hay una Y aquí hay otra Lo menos risky Sería ir a esta Aquí puedes hacer Replays No sé Tiene que ir A una fogata 100% O sea Necesita ir A una fogata ¿Dónde está ¿Dónde está Yendo Tío Va a ir Al geyser Se la va a jugar A ir al geyser Con todas Esas construcciones Al lado Buah El decision making De Borwin Está siendo Bastante malo 65 personas Si pretendes Ir al geyser Free No sé yo Esto No lo tengo Claro Yo esto Va a tragar Un poco De zona No Nada Claro Lo tengo Yo esto Mucha gente Muchas build fights Muy risky Todo Tío Aquí podría haber Un pavo Aquí podría haber Dos pavos Está jugando Muy careless Va a romper El árbol entero Rompelos Y da igual O sea Te han visto plantarte ¿Qué más da? Si ponéis Exclamación Up Os sale la aplicación No crees Que el título Confunde un poco Bueno Yo que sé Hola Xtreme ¿Qué tal? Yo hubiera volado Con el quad Sí, sí, sí Claramente Y yo creo Pero Pero Whatever O sea Está andando En un lobby De 64 personas Te desplazas Andando No me gusta No me gusta nada Esto la verdad Esto es más risky Este geyser Lo han cogido 50 personas Chaval No puedes No puedes No puedes Hacer esto No puedes Hacer esto No puedes Hacer esto No puedes Hacer esto Te vas al Te vas al puto Conflicto Entero What? Mira Ha tenido una suerte Chaval Ha tenido la suerte De que le ha fallado Los disparos Pero se ha ido Al conflicto Epic va a cambiar Los sonidos What? Viste ayer La win De Isma Y Lolo En D1 No, no la vi Pero me alegro Macho Que ganen Están mejorando Bastante No joke Isma Ha recuperado Mucho nivel Yo creo que En Katowice No estaba Su mejor nivel Isma Pero ahora Ha recuperado Bastante Porque ahora Si que están Haciendo mucho Playground Y tal Definitivamente Lo que hace mal Es la toma de decisiones Si Ha gastado Mucho mal Ha tenido Que Ha tenido Que pelear En una situación De mierda Muy mal Muy mal Para ser La primera partida Del qualifier Que se supone Se supone Que es la más fácil Mal Muy mal Y esta decisión Es mala También Esa decisión Es mala Ha comido Mucha zona Ha pillado El Launchpad Free Si Pero Ha comido Zona Y le podrían haber Pegado un disparo Con ese Launchpad Ponte un cono Ahí Tiene que intentar Dar hits Vale Eso está bien Lo que pasa Que no ha conseguido Nada Con esas Stinkies A excepción De que Bueno Por lo menos Ha sacado daño Para el Stone Surge Pero no ha ganado Ni posicionamiento Ni ha impedido Que roten Ni Absolutamente Nada Le quedan 600 de material Con 600 de material No puedes ganar la partida Tiene que usar Jumppad Yo creo El Launchpad Lo va a tener que usar Ahora Porque No No puede Esa partida Es imposible Ganarla Tío Esa partida Es imposible Ganarla No tiene Match No tiene Curas La mobility Que tiene No es suficiente En esta zona O avanza Más con los materiales E intenta pillar El high ground Tipo Está aquí Vale Si se pone aquí Con todos los materiales Que le quedan Usa el jumppad Y pilla el high Aquí Y mata a alguien Ahí puede ganar la partida Si no Es imposible Literal Nada Muy pronto El jumppad Demasiado pronto El jumppad No va a poder Mantener esto Por mucho high Que pille No puede Mantener esto No le sirve Para nada Lo que acaba de hacer El de los globos Se muere Tú Eso Oh Lol Por Dios Dale un tiro Joder Tío Puta friki Loco Por ir full bloom Va Rip Buah Menos mal Le acaba de dar Media partida Aquí si puede ganar Si tiene buenos match No No tiene buenos match Tío Por lo menos puede Semi mantener Este Esta altura No se si es high Creo que si Que hace Loco Tiene high Con pocos match Lo único Vale Vuelve ¿Le vuelve o tiene que ir para delante? Le tiene que ir para delante Vale Joder ¿Qué está haciendo Tío Con el glider? Nada Es imposible Ganar esta partida No ha puesto Ningún cono ¿Y eso? ¿Y ese reconnect? ¿Por qué ha reconectado ahí? ¿Por qué ha gastado Tanto Mat No Calma Nada 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 Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Tío Parece que estoy jugando yo Muy mal Tío Nomad Muy mal Tío Muy mal Muy Muy mal Wow Loco Mínimo Tendría que tener 10 puntos Pero este Reconnect ¿Por qué? O sea Fijaos ¿Vale? Tiene 142 De madera Se come Todo el metal Y aquí Solo con esto Se come Toda la madera Ya no tiene Madera O sea Ese reconnect Absurdo Innecesario Muy mal Y aquí Se baja Joder Aquí le pegan Un escopetazo Free Wow Tío Fatal Fatal Aquí come Zona Rip Le hace daño De caída Qué mal Tío Aquí gasta Todos los materiales Y ya no tiene En vez de ir En vez de ir Low Sin gastar Mats Aguantando Viene aquí Se queda vendido Muy mal Muy mal Tío Estaba temblando Ya Pero O sea Tienes que tener Las cosas Las cosas muy claras Tío En este En este Qualifier O sea Entiendo que estés Nervioso Porque lo entiendo O sea Soy consciente De que Tienes que estar Nervioso Pero Pero una vez Llegas al late Tío Tiene que ser Calma Tiene que ser Respiro Tiene que ser Me posiciono bien Y poco a poco ¿Sabes? Claro 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 O sea ¿Cómo hacer Para que no estés Nervioso En estas cosas? A ver Lo primero Es que necesitas A una persona Que te ayude Y Borguen No la tiene Y lo segundo Es que Creo Que La mejor forma De no ponerte Nervioso Yo creo Que Él se ha puesto La Él se ha puesto Las expectativas De Me tengo que Clasificar Me tengo que Clasificar Me tengo que Clasificar Me voy a Clasificar Para esto Me voy a Clasificar ¿Vale? Si tú piensas Constantemente En Me voy a Clasificar Me tengo que Clasificar A la mínima Que lo hagas mal Un momento Solo Un segundo Te van a Venir dudas Te van a Te vas a estar Planteando Cosas que no te Tienes que estar Planteando ¿Sabes? Entonces tu objetivo No tiene que ser Clasificarte Que Es lo que le dije Yo a Prisio Tío Tu objetivo Tiene que ser Sé que me voy a Clasificar Entonces Mi objetivo No es Clasificarme Mi objetivo Es hacerlo bien Todos los Torneos Quiero hacerlo Lo mejor posible En todos los Torneos Y me da igual Hoy Me da igual Mañana Me da igual Pasado Lo que me importa Realmente es Que el cúmulo De torneos Haya sido bueno Y la clasificación Viene sola Si haces eso ¿Sabes? Si tú juegas Buenos torneos Te vas a clasificar Si o si Es imposible Que no lo hagas Si juegas Bien todos los Torneos El problema Es que si tu único Objetivo Y tu única Meta es Me voy a Clasificar Y tu objetivo No es Voy a intentar Hacer Todo Perfecto Es imposible ¿Sabes? O sea Tu mente No está En el En el sitio Adecuado Hostia Se me ha metido Una Toda la pestaña En el ojo ¿Ves viable? Es spot de caída Pues si Tiene dos máquinas No está mal En las finales En las primeras Dos partidas Te pones nervioso Vale Hay una Hay una cosa Que se llama Nervios Y otra cosa Que se llama Choke ¿Vale? Los nervios Son buenos Es bueno Tener nervios Porque implica Que Lo que estás haciendo Te gusta O lo que estás haciendo Te importa ¿Vale? Eso es lo primero Los nervios No son malos Lo que no es bueno Es no controlar Los nervios Todos estamos nerviosos Es normal Estar nervioso Es comprensible ¿Vale? Pero También tienes que entender Cuando estás jugando esto Que Ponerte nervioso No te va a ayudar Sino que te va a perjudicar Entonces Tienes que buscar La forma De No ponerte tranquilo Sino de gestionar Esos nervios ¿Vale? Es normal Que en un late Te pongas nervioso Pero tiene que haber algo Que te digas a ti mismo De Ya está Calma Se acabó O sea Tienes que ser capaz De hacer eso Es Es mandatorio Que seas capaz De hacer eso Si no eres capaz De hacer eso Si no eres capaz De llegar a un late Y decir Calma Estoy bien Si no te dices eso A ti mismo Es muy difícil Hacerlo bien en late Es muy difícil Hacerlo bien en late Es muy difícil Hacerlo bien en peleas Es como Calma Lo hago Si no te dices eso A ti mismo Y realmente te calmas Es imposible O sea Aquí hay un trabajo De Tuyo Personal De coger esto Y decir Mira tío Me he puesto nervioso En el qualifier De De la Blackheart Me he puesto nervioso En la Scaliwag Me he puesto nervioso En el En el warm up De De los 500.000 pavos Pero se acabó Se acabó Esta mierda Se acabó Ponerme nervioso Se acabó Creer Que no puedo hacerlo Se acabó Se acabó Y lo voy a hacer Y eso es lo que Tiene que estar pasando Constantemente En tu cabeza Si no está pasando Eso en tu cabeza Entonces es que Algo estás Haciendo mal De Te estás dudando A ti mismo Estás dudando De tus capacidades Estás dudando De absolutamente Todo lo que tienes Alrededor Cuando No puedes Permitirte Aquí ha matado Uno Vale Aquí va por el paquete Y aquí se encuentra La pelea ¿No? Lo ha visto Creo ¿O no? Muy cerca Muy close Buena Muy buena Tío Joder Que buena Que bien lo está haciendo Tío Que bien lo ha hecho Esta pelea Lo ha hecho De puta madre Buen rocket Las stinkies Ahora ¿Qué está haciendo? ¿Por qué ha hecho eso? Toma Venga Chaval A tu A tu casa A tu casa A tu casa Ha escuchado un arco Acabo de escuchar un arco Acabo de escuchar un arco O he sido yo Tendría que haber luchado Con piedra No con madera Anyway Porque ahora no tiene madera Y si lo hubiera cerrado lejos GL para la madera Estaba buscando el shield Ya tío Pero O sea A lo que me refiero Es que Fijaos Fijaos Aquí Aquí Le tienes la posición ganada Y le tienes El poder colarle Las tres stinkies ¿Sabes? Le has quitado mucho daño de antes No le puedes dejar respirar Porque aquí si tiene vendas Hace Se cura una vez Se cura otra vez Se cura otra vez Y ya las stinkies tuyas No han servido para nada Aquí el pavo la lía Y ya está muerto Pero le podría haber colado Dos stinkies más Perfectamente ¿Qué te parece Polar Como spot en dúo? Inviable El otro día Lo estuve hablando Porque Teddy Teddy y Flash Tienen ese spot Y Y el problema Es el siguiente O sea Hay varias cosas Lo primero Y principal Es que tienes que caer aquí Eso es Eh Crucial ¿Vale? Y luego Otro de los problemas Es que Si te cierra por aquí En circuito En Paradise Polar no tiene vehículos cerca No tiene bolas cerca No tiene No tiene nada cerca ¿Vale? Lo único que puedes rezar Es que Esta bola Este free Y tengas suerte de cogerla O Esta bola este free Y tengas suerte de cogerla O que cuando estás rotando Aquí haya el 4 O el snow Y aquí haya Y aquí haya bolas O sea Creo que 100% Tienes que ir a buscar Una especie de De movilidad El problema que les pasa Teddy y a Flash Es que si te cierran la jungla Eh Gracias It's Pabliño Tío Por el sub Muchísimas gracias El problema es que Si te cierran la jungla Es Hiper complicado Eh Llegar a Sunny Por ejemplo O sea Es muy difícil Es muy complicado Demasiado complicado Entonces No sé No A mi no me acaba de convencer Porque juegas sin bolas Eh No sé Es un spot Que es muy complicado Me gusta Porque si te gusta jugar sin bolas Pues es uno de los mejores spots Es uno de los mejores spots Para El fin de semana que viene No lo creo Creo que te tiene que salir todo El problema es que te tiene que salir todo Ha visto setas Está viendo las setas Un poco tarde Pero bueno Por ocho de escudo No pasa nada Está bien Incluso puede que Al igual haya Alguna otra seta Por ahí ¿Qué pasa Campazo Es céntrico Uff Eh No es nada céntrico Polar no es nada céntrico Está en la esquina inferior izquierda No 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 Lo que acaba de hacer Es una gilipollez Como un templo Lo que acaba de hacer Es buscar una pelea Por la cara Tal cual Acaba de buscar una pelea Por la cara ¿Qué lugar me recomiendas El fin de Para el fin de que viene Eh Clip note Si te suscribes Tienes rutas en mi discord Jejeje Ahí voy a poner Cuatro spots Mínimo Cuatro o cinco spots Que iré haciendo esta semana Ah Es que se refería a eso Cago No Que 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 Hombre Hay Cada Uno Tío Hay Una Cosa Que Decía El Joker Que Me 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 No No Pues Bueno Hay veces Que si hay que hacerlo Gratis Pero Siempre que se pueda Pues evitar hacerlo Gratis Mi Do Es Nothing Que Está Subeado Pero Me Suscribo Porque Te lo Merecí Thank you Su Duelvo Ya Está Suscrita ¡Ojo! Gracias, tío Muchísimas gracias ¿Qué tal te parece el lugar que está Atrás de Paradise, el metal? Te analizaste a Prisio, sí, sí Lo hice ayer Rotar con Snow Lo malo que tiene es que A partir de la tercera zona ya Rip Plantarse en parque es buena decisión, la verdad Por cierto, 7 puntos Primera partida no está mal, ¿eh? 7 puntos Primera partida está bastante decente ¿Vas a hacer luego de Stumpy y los demás del top 8 La sesión de los españoles? Pues no lo sé, Eclipse La verdad que no tengo ni idea Porque hay mucha gente que no streameó Pero muchísima gente Ah, 6 en la primera Vale, perdón Correcto, correcto 6 puntos 6 puntos en la primera tampoco está mal O sea De 5 a 8 Está más que aceptable Pensad que 5 puntos por partida Son 50 puntos O sea Es una locura Esta rotación Paradise A ver, que lea Perdonad ¿Qué pasa Para FN? A ver A ver que pueda leer Yo suelo ir en solo Al puesto pirata de jungla Luego farmeo los cofres de la zona E incluso me puedo meter al barco Para pillar algún cofre Y tal Que hay en las orillas Y me voy full madera Piedra Y no muy mal de metal Y tengo geysers Eso sí No he tenido suerte Con los bolonchos Para rotar ¿Qué te parece? No está mal Pachequín No es un mal sitio O sea En realidad Cualquier sitio es bueno Lo que tienes que saber O sea Lo importante no es Dónde caes Sino ¿Qué haces con ese sitio de caída? ¿Dónde vas luego? ¿Dónde recolectas los materiales Si tienes un problema? ¿Dónde rotas Si cierras en C1 En C2 En C3 O en C4 No sé Todas esas cosas Son importantísimas No tanto El spot en sí Donde estás cayendo Sino lo que hay a los alrededores O sea Tú puedes caer Os pongo un ejemplo Tú puedes caer aquí Y dices Buah Este sitio es una mierda Solo tiene dos cofres Sí Y no Porque en este sitio Hay 500 de metal 400 de piedra Y 500 de madera Solo en este sitio Luego puedes rotar aquí Que prácticamente Te salen siempre Los cofres Además hay mucho Luz de suelo Aquí tienes Luz de suelo también Aquí hay 300 de metal Si te hiciera falta Aquí tienes piedra también Aquí Esta es la zona Más rápido Donde se farmea Más rápido De De toda la jungla Que aquí 450 de piedra En prácticamente Dos pasos Y estos árboles Cada uno De un hit De a 40 De dos hits Perdón Luego puedes rotar aquí Que hay mucho Luz de suelo Al final Entre esto Esto Y esto Vas a salir Solo aquí Full match Y aquí Bien de loot Y tienes una máquina Este sitio Parece una puta mierda Pero Lo importante No es Donde caes Que yo Nunca caería aquí Pero bueno Os digo que A las muy malas Podéis caer aquí Y hacer una ruta Con esto O Podéis caer Aquí Y hacer una ruta Con esto O podéis caer Aquí Y hacer una ruta Con esto Da igual Tenéis que saber Que es lo que hay alrededor Lo importante Es saber si hay Luz de suelo Si os puede tocar Una escopeta Si No sé A lo mejor En un sitio Hay un cofre Un cofre solo Pero hay 50 Luz de suelo Eso está OP Porque te puede sacar Te puede sacar Una spaz dorada Entonces Lo relevante No es No es tanto Donde caes Sino Que es lo que haces Con ese sitio Fíjate lo que te puse De arriba Yo pasé A tener 10,5 puntos Por partida En la semifinal Y en la final Por las 4 veces Que me snipieron En midgame Terminé con 5 puntos De media Totalmente Lo que ya De todas formas 5 puntos Por partida En Europa Te sirve Para ponerte Fácil En el En el top 100 Prácticamente Con que te das Una partida buena El dinero Que ganas En el torneo ¿Cuánto te lo das? Uay Entonces es una buena Pregunta Que habría que hacerse La epic La verdad Ojo Este Rift Regalado Ya ha cerrado Encima Esto es un peligro Que te cierre aquí Pero bueno Por lo menos Está bien con metal Y De match No va bien Pero tiene el Rift Al lado O sea Que puede pillar Highground En siguiente zona Lo importante Es a dónde vas Después de caer En X sitio Correcto Sinceramente Lo que me gusta De las bolas Es que te abren Oportunidades A rutas Que normalmente No son viables Efectivamente Buah Esta zona Es una mierda Esta zona Es una gran 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 mierda Y os explico El porqué A ver si abre El problema De esto Es que En ningún momento Hay un Highground Natural Porque si os fijáis Esto es una ladera ¿Vale? O sea Que aquí no puedes Pillar High A no ser que Comas un poco De zona O No zona Sino Un poco de daño De la gente Que está bajando Un par de tiros Que aquí Esta vez Establezcas High Y te metas Con el High Aquí ¿Vale? El problema Es que es muy Es muy fácil Que te lo tienen Porque no va a estar sujeto Por demasiada estructura Luego Esto es un poco mierda Y el El mejor spot Sin duda alguna Es esto Para hacer Para hacer Replays El problema Es que vas a entrar Tarde en zona Entonces Borwen No puede pillar esto En ningún momento Porque comería Demasiada zona Ese es el problema A no ser Que pille la Que pille el Rift Justo cuando Le está comiendo La zona Lo he cogido Antes Oh Porque se lo han Pillado LOL Eso es putada Se ha plantado Donde ha podido Sin más LOL No se ha enterado Por el sonido No puede ser Tío No puede ser Tío Esto es ridículo Es absurdo Es absurdo Es completamente Absurdo E irrisorio Tío No te puede pasar Eso Tío Eso es un Lucky Macho No ha visto El metal Y va a hacerse La base De metal ¿No? Entiendo Buenos días Y buenos martes Buenos martes Palencia ¿Cómo estás? Pues no sé Extreme Tío Es difícil Entrenar Pero En vez de jugar Customs Juega Lates Juega Lates Con gente Decente Y ya está Es mucho más Más eficiente Que jugar Customs En lo que te echas Una custom Te has echado Literal 20 Lates O más Es mucho más Efectivo Jugar Lates Que jugar Customs Si no tienes Customs buenas ¿Sabes? Buenos días Ahora Como Lates Decid los mapas De Lates Si, si Los mapas De Lates Es muchísimo Mejor Que jugar Una custom Mucho Mejor Que pena Tío Va a tirar Rift 100% Muy pronto Ese Rift Y sin poner Trampa Suerte Suerte Que va Último En el aire Puntos Por posición Voy a Otro Rift Mid 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 No contestes High Que hay Un Rift Aquí está Chill Aquí está Chill Necesita Ahora mismo No le tires No le tires Menos mal Que no le ha tirado Vale Bueno Hay mucho Rift Buena Buena Pues ese Jumpando Es malo Buena Está jugando Bien Ese Reconecte Es bueno El único Problema Es que se le Pueden plantar Vale Wow Se le podían plantar Atrás Rápido Y pillarle El High Con el Reconecte Ese Bájate Si Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ok Nada Se la ha jugado Muchísimo Se la ha jugado Mucho Tío Bien visto Eso Se la ha jugado Mucho Ese Rocket Era innecesario Podía haber editado Su propio Su propio Su propio Suelo Bien Bien Spoteado El poder Bajar No mucho No mucho Buena Buenos Rockets Que le han caído Encima Necesita top 5 Necesita aguantar a top 5 Buena Ese mate Ese mate Ese mate Necesita aguantar a top 5 Uno más Uno más Uno más Borguen Sin más No hagas nada Ponte suelo Kono No No fuerces No fuerces No fuerces No fuerces Top 5 Jefe Top 5 No fuerces Suelo Kono No hace falta Que ganes la partida Esto es una cosa Que tenéis que entender Que no hace falta Que ganéis las partidas Eso es Ya lleva 5 puntos Mínimo en este game Más las 4 kills Son 9 puntos Tío Pas chill Que si Que ahora puedes ganar la partida Justo ahora Antes no hacía falta Ahora si que la puedes ganar Buen reconnect Buenísimo Buenísimo Que pena Oh No puede ser Tienen que nerfear un pelín las boogies No sé Buena El puto facing Buena No puede ser No puede ser Wow Eso tiltea Espero que no se haya tilteado Porque ha sacado Porque ha sacado Muchísimos puntos Tío 19 Segunda partida Está muy bien No mires la leaderboard No mires la leaderboard No mires la leaderboard Tío No mires la puta leaderboard No mires la leaderboard Loco Este es el fallo Que ha tenido Borwe Este es el fallo Que ha tenido Borwe Porque Cuando miras la leaderboard Te pones Expectativas Y presión Innecesarias De Mongrel lleva 23 Zik lleva 23 Este pago lleva 23 Llevan más puntos que yo Necesito hacer más puntos ¿Vale? Es malo mirar la leaderboard siempre Sí Es malo No tienes que mirar la leaderboard Te da igual Cuántos puntos lleve la gente O sea No puedes No puedes controlar Cuántos puntos Lleva la gente No puedes No puedes hacer nada Lo único que te vas a poner Es Imagínate En el caso de Kisan No lo sé También es cierto Que Kisan es psicólogo Y posiblemente Tenga mucho más autocontrol Que el resto de gente Ponte en el caso de Kisan Última partida Puedes entrar En el top 8 ¿Vale? Tú no sabes Que puedes entrar en el top 8 Tú no sabes Cómo va la gente Tú no sabes nada ¿Vale? ¿Por qué? Porque no has mirado la leaderboard Miras la leaderboard Lo ves Y dices Buah tío Con 44 puntos Puedo entrar Uf Me tengo que hacer 59 O sea Me tengo que hacer 15 puntos Para poder estar ahí Uf Es muy difícil eso Es muy complicado 15 puntos En una partida En la última partida ¿Me lo puedo hacer? Uf No sé Joder Vamos a intentarlo Ya vas con un mindset Que es Absurdo ¿Sabes? Te pones a ti mismo En Buah No sé Es ridículo ¿Vale? Es ridículo Y luego Llega un punto En el que Otras personas Pueden decir Buah Me la saco Me saco la polla No sé qué ¿Vale? Me parece bien El problema Es que no necesitas eso No necesitas ese estímulo No te aporta nada ¿Sabes? Este estímulo no te aporta nada Tengo 19 puntos Estoy top 20 ¿De qué te sirve? No te sirve nada Tío El primero tiene 29 puntos Me saca 10 Joder Es que no te sirve nada Tío Literal O sea No te sirve nada Otra vez Mira la leaderboard Ah no Vale Sí Mira la leaderboard Otra vez si quieres Otra vez más Eso de mirar la leaderboard dos veces Es de De A ver cómo va la gente Me cago en Dios Que llevo pocos puntos Es esa Hola carcelero Buen día De ansioso Sí, sí De ansia Y ese es el problema Tú mismo te estás forzando Mirando a esa leaderboard ¿Sabes? Tú mismo eres el que dice Mira Ojo a esto Si muere aquí Si muere aquí Es una liada Que lo flipas Porque acabas de mirar la leaderboard No hay nada Y va a mirar la leaderboard Otra vez Me la juego Va a mirar la leaderboard Otra vez Suerte que no lo hace Suerte que no lo hace Vale Bueno Lo hace Ya está Ya estás fuera Estás fuera mentalmente Tío Estás fuera En la tercera partida Tú mismo te has dejado fuera ¿Tienes algún familiar de 16 años Que se llame Christian? Que va, que va Rip Rip Porque Da igual la leaderboard En la siguiente partida Borwen se puede hacer 15 puntos Y se puede poner top 1 En la siguiente partida Borwen puede hacerse 24 puntos Si le apetece Y se puede poner Primero Sobradamente Pero no lo va a hacer Porque está mirando la leaderboard Y porque se está condicionando Constantemente en cada partida Porque ahora mismo está tilt Porque ahora mismo Está influenciado Por Por la leaderboard Si lo piensas fríamente En 3 partidas Lleva 19 puntos ¿Vale? Que eso Está muy bien O sea Son Más de 6 puntos Por partida 6 puntos Por partida Son 60 Putos Puntos 60 Es una Puta Locura Va bien ¿Sabes? O sea Lo que importa Es ser constante Va bien Una partida La vas a tener mala O sea Lo normal es tener Dos partidas malas En el torneo Dos partidas malas Dos partidas me Y el resto de partidas Que sean buenas ¿Qué pasa Esteban? ¿Cómo estás? ¿Quién es Teku Koya? Sí Es de nuestro team A Ceko le pasó eso En la primera partida Sacó 22 puntos Y murió en early Y en la segunda Se tilteó En Brasil 60 puntos No es nada Ya Pero yo hablo de Europa No sé No sé en Brasil Me pasó también Cuando Gracias Zdeus Tío Por el Twitch Prime Muchísimas gracias Oye Tengo que poner un gol O algo Creo que tenemos ya Como 120 subs O así No Ciento Sí Yo creo que 120 Subs ¿Quién es el dúo de Clint? Uri No sé cuántos somos Tío Lo miramos en un momento Eh... 133 Qué puta absurdez Loco Muchísimas gracias A todos Otra vez Contested Se va Se va a tiltear Suerte que le ha salido La máquina Sorbete Sorbete Para luchar El early Buah Yo me he pillado Un RPG Con mi polla Con mi polla gorda Me he pillado Un RPG Bueno Va a ir full Y se puede encarar bien Vale 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 Bueno Por cierto Yo me tiraba siempre El mini primero Porque te pone Los 25 de escudo Del tirón Va bien de loot Además Va muy bien de loot No va a luchar No va a contestar El spot No Bueno Va a dar la vuelta ¿No? Y se va a meter En el campo de fútbol Entiendo Casi un 40% De tus viewers Están De ahora Están sub Yeah Yeah Let's go Let's go Os amo a todos No me cansaré De darte las gracias Por ayudar tanto A mi hijo Gente Este señor Ha hecho Que mi hijo Se clasifique Para el mundial No doyis En pedirle consejos Y apoyarlo Es el mejor coach Gracias carcelero Pero tu hijo Es Dios No falles Eso Loco Es más risky Ponerte el mini Primero What No Oh Vaya regalo Chaval Hola Buenas Oh Esta pelea Full XD Debería ir con el click derecho Debería ir con el apuntado Buena Esa Esa es No Bro Tiene una ventaja De la hostia Tío Está en blanco Socio Está en blanco Lo tienes ahí Está en blanco Mucho tiempo esta pelea Tío Mucho tiempo esta pelea Qué mal Tío Tendría que haber Tendría que haber Utilizado el AR Loco Tendría que haberle Abierto y haberle Spameado con el AR Y lo mataba Y lo mataba Nah Esta partida Está rip Por no Tienes que jugar Más agro Bro No Nah Se va a ir Nada Waste of time Es mejor tirarte Sobrete primero Porque así termina Antes de hacer los ticks Con que tires el mini Antes de llegar a 25 De escudo Te pones a 100 Igualmente La única situación En mi opinión Donde deberías tirar El mini primero Es si te pushean Pues claro Por eso te tiras O sea Por eso te tiras El mini primero Siempre Porque no sabes Si te están pusheando No Siempre te vas a tirar El mini primero Tú no sabes A qué distancia Está el pavo O sea Tú eso no lo puedes calcular No sabes Si el pibe ha rusheado Si no ha rusheado Si te va a buscar O no te va a buscar Eso tú no lo puedes predecir Por eso siempre Te tiras La vida máxima Antes Aquí le he pegado Un escopetazo Y rip Buena Doble No falles Eso Menos mal Nada Mucho tiempo Se ha quedado 20 de vida Mucho tiempo Acaba de perder aquí Esta partida Está rip Es que no tiene más No tiene nada No tiene nada Tío Gele loco Nada Le pilla Y le mata No puedes jugar así Las partidas Tío No puedes jugar así Las partidas Tiene que pelear esto Solo 30 Rip Está jugando muy mal Iba a mirar la líder Porque otra vez Ahora Y se va a tiltear más Y va a jugar peor Rip 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 ¿Cómo cojones Hacen Los del otro lado De la zona Para darte Ya Saludos Cadabra Saludos desde aquí Dime Clip Perdona que no leo El chat A veces Es necesario Tener un entrenador Si 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 Claramente Si Borwen Si Borwen Tuviera un entrenador 100% Se hubiera clasificado Te digo más Con un entrenador Y Y voy a ir más allá El entrenador No necesita saber del juego No necesita saber Ni siquiera lo que es Fortnite No necesita nada Lo único que necesita El entrenador Es decirle a Borwen Borwen Tranquilo Vas bien No mires la leaderboard Vas bien No hace falta Ya está Solo necesita eso Punto Venga Amir Gracias por pasarte Borwen Tiene nivel de sobra Lunax Para clasificarte Lo de la leaderboard Ayuda Prisio No miró Ni Twitter Ni la leaderboard Nada No miró Nada En todo el torneo ¿Qué pasa? Que él no sabía Cómo iba Entonces te obligas A trajardear Todas las partidas Como Como si fueras el primero ¿Sabes? O como si fueras el último Te obligas a ti mismo A decirte Tío Lo voy a hacer bien Porque no sé dónde estoy O sea Literalmente no eres consciente De dónde estás Por lo tanto dices Tío La voy a trajardear Tengo que trajardearlas Todas Y tengo que tener Buen mindset en todas Porque no sé dónde estoy Es muchísimo mejor Jugar sin Muchísimo mejor Jugar sin Sin leaderboard ¿Y por qué no un teku Borwen? No quiere No quiere venir Borwen Lucas Tu polla con peluca Tiene peluca José Antonio Me parece raro Que solo haya Tenido que pelear Una vez spot Ha tenido que pelear Dos en un Tres Oh Esta pelea Está tilteado Esta pelea Es un rip Qué pena Nice strike Nice strike Buena Se ha comido La lapa Tío Otra vez Tiene que pelear Otra vez Le sale mal La pelea Otra vez Está en la mierda Quiero ver Este spot Tío Pelear Esto Es Absurdo ¿Dónde está? ¿Dónde está El campo de fútbol Jefe? Aquí Vale Es decir Está cayendo bien Está cayendo en el mejor sitio Donde puedes caer Porque tienes la máquina Tienes dos cofres Y tienes Tienes loot de suelo Además Camino aquí También tienes loot de suelo O sea Está bien Caer donde está cayendo Es el sitio Con mejor Con mejor loot El problema Es que quiero ver Quiero ver Qué es lo que hace Al principio Al 100% Vale Sube aquí Y coge el cofre Lo hace bien Vale Ok No lo podría haber hecho mejor Vamos O sea La ruta está bien Aquí tienes loot de suelo también Un loot No te ha salido escopeta Vale No puede hacer nada mejor O sea Lo que es el spot En sí Lo está haciendo bien Y le matan otra vez 4 puntos por partida Ahora sí que está jodido Ahora sí que está jodido En 5 partidas 20 puntos Estás jodido Porque ahora Lo mínimo que puedes hacer Para entrar Son En 5 partidas Tienes que hacerte 39 puntos Es que es una locura Son 4 puntos por partida Que Mínimo En todas las partidas Que le quedan Tiene que llegar Top 25 Y top 15 Si hace top 25 Ahora tendría que ir a por bola Tiene que ir a por bola Ahora mismo Tendría que estar yendo A por la bola Lucas ¿Presión miró alguna vez La leaderboard? No 8 puntos ¿Cómo que 8 puntos? 4 puntos Es lo que ha hecho ahora 4 por 8 40 Ah vale Perdón Perdón Ah que le quedan Ok 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 Quería que le quedaban Quería que le quedaban más Ok 8 puntos por partida Rip 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 Nada Rip ¿Qué te parece el spot De Miniyanka Atrás de Paradise? Esas preguntas Las respondo En mi chat De subs ¿Quién es el mejor De España Tiene que ir a por Bolonchos Ese spot Es una mierda Es va a contestearlo Todo el rato Estaría bien cambiar de spot En varias partidas Del torneo No Pero si ves que te lo están Contesteando todo el rato Como es el caso de Borwen No puedes venir Y hacer otra vez esto Porque sabes que estás jugando mal El problema es que sabes que estás jugando mal Te están contesteando el spot Todo el rato Y ahora mismo lo que tienes que hacer Es irte de este spot Tienes que huir de este spot Este spot te está perdiendo Las partidas Literal Porque tienes que pelearlo Todo el rato Y No hay mucho que pelear O sea Este spot No es para pelearlo O haces una pelea rápida O este spot Es una mierda ¿Quién te parece a ti El más infravalorado De España? No sé Infravalorado ¿Alguno de los chavales jóvenes? Posiblemente ¿Alguno de los chavales Que tienen 15 años O así? No ha cogido las balas ¿No? Chao Lizeth Joye Sammy No Sammy no está infravalorado Pero posiblemente Joye Lizeth Sí Alguno de los chavales Está tardando Está tardando mucho En hacer las cosas Tío No tiene loot extra En ningún momento O sea No tiene curas extra No tiene nada Está rezando Para que le salgan las cosas ¿Sabes? Es que Es que no puedes hacer nada Tío O sea Es que este spot Es malísimo Es que este spot Es malísimo No tienes nada cerca No hay nada No hay una casa Con un cofre No hay nada Nada No tienes nada O sea No tienes Imaginaos que cae Salty ¿Vale? Y peleáis Salty Y dices Bueno Joder Que mal Me ha salido mal Salty ¿Dónde me puede ir? Hostia Caes aquí Te vienes aquí Te vienes aquí Te vienes aquí Y te vienes aquí Esta ruta La La dijimos el otro día Tío A las balas tienes esto A las balas tienes muchos cofres Tienes muchos sitios donde ir El problema de aquí es ¿Qué coño haces? O sea Si caes Salty Y dices Bueno Me voy aquí Me puedo venir aquí Me puedo venir aquí Y me puedo venir aquí Y puedo rezar Incluso Puedes hacer esto Y luego rotar aquí Puedo rezar Para que me salgan cosas Borwin no puede rezar Para que le salga nada ¿Qué le va a salir? Aquí Lo único que puedes rezar es Yendo aquí Primero Rezar para que te salga el cofre Y segundo Rezar Para que dentro de ese cofre Te salga O una spas O un O una big pot O te salga Unos minis Tienes que rezar Para que te salga algo Y el problema es que Rezando No vas a ganar las partidas ¿Cuál es el mejor team Para ti? ¿Qué es eso? Lucas ¿Cómo se llamaba la página Que hacías para hacer rutas? La anterior Eh Buah No me acuerdo Este es Game tactic ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Clip no? No tienes ningún moderador Llamo fresco Dale Te pongo ¿Cómo se hace esta mierda? Tien Barra mod Clip no Ahora ya está Mejor team de Europa Tien queso Tú eres de Tien queso Soy de Tien queso Ese es el problema Que Borwin no puede rezar Por nada O sea ¿Qué rezas? ¿Aquí en un loot de suelo? ¿A que te salga una spas dorada? No sé Mira Rezando pues Se llega a Roma Tío Por lo menos Tiene la La Big Pot Mejor club NA TSM TSM O el club Donde se va a ir Borwin Hantier dice Si este juego es 70% Suerte Si 70% Me atrevería a decir Que El Fortnite Es un 20% Skill O sea Skill 20% Suerte Si llega Si llega Al 20% 99% Suerte Capa Capísima Lo único Con suerte Son las zonas Correcto El resto Te da igual Borwin puede ganar Con este loot ¿Que es más fácil Ganar con otros Loots? Pues si Es más fácil Pero Ahí está el 20% De la suerte Mientras tengas Una Mientras tengas Armas Estándar No necesitas Nada más Y el loot Pero el loot Te da igual O sea Literal Puedes ganar Con una pan Verde Con un SMG Gris Y con una R Gris Literal Puedes ganar Con eso Guay Yo hubiera tirado El redeploy 100% Yo no llevaría El redeploy Con esos mats La verdad Pero bueno Llamadme Crazy man Esto es más risky Chaval Es que no hay más Tío Es que no hay más 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 Tío No hay más No hay más Tú mismo te estás poniendo en esta situación, tío Tú mismo eres el que te pones en esta situación La toma de decisiones de Borwin en este World Cup Qualifier está siendo fatal El spot es malo Las decisiones que está tomando son malas Todo lo que está haciendo está mal Y me sorprende de Borwin porque, o soy completamente honesto Es Dios O sea, me cuesta entender Me cuesta entender que Borwin tome malas decisiones Pero está tomando malas decisiones No te puedes, no te puedes Tú, o sea Tú no puedes hacer esto ¿Vale? Tú no puedes hacer esto No, no, no Con este FOV Con este FOV Tú no puedes hacer esto No puedes permitirte hacer esto, tío Tú no puedes estar en medio de Tilted Con 66 personas A ponerte a farmear metal ¿Por qué? Pues porque te pasa esto Te pasa eso FOV FOV Field of View Campo de Visión Encima en un techo Sí, sí XDT Hola, Bribón ¿Cómo estás? Bienvenido, jefe Este spot es malísimo O sea Es malo, 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 malo Malo, malo, tío Este spot es malo Pero con ganas Menos mal Menos mal De este loot, chaval Por lo menos Lo tiene estudiado El spot Eso no se lo vamos a quitar Posiblemente Molinari Pero la estrategia que hicimos Fue arriesgada Pero salió bien Se debería ir a las setas primero Antes de venir aquí Yo hubiera ido a las setas Me ponía con 25 de vida en las setas O con 20, da igual Y luego ya me tiraba el sorbete Lo que aquí entiendo que No le ha caído nadie Y simplemente está aquí ¿Qué función tienes en Team Queso? Soy entrenador de Fortnite ¿Y cómo me preparo para ella? Pues No sé Llevo entrenando equipos Desde hace mucho ¿Qué tal con Marky? Bien Con Marky bien Nice Oh Good, 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 good Buen loot esta Y uncontested En esta partida Mínimo Minimísimo Se tiene que poner Con 35 puntos Y ese es el problema, tío Que has mirado la leaderboard Y sabes que vas mal Y te fuerzas a ti mismo A hacerte una buena partida ¿Sabes? No sé Es absurdo Vamos a ver el late Otra pelea, tío Otra puta pelea, tío Debería haber subido más Esto es de no haber subido lo suficiente Fatal, fatal Fatal Pauperrimo Mal, 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 mal Se la he encontrado No puedes hacer esto Bueno, vale Ya está ¿El otro animal? Buah, no puede ser No puede ser No falles eso, tío El otro se ha curado, eh Buah Third party Rip 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 Let's go El otro es un animal Qué puto animal, chaval El otro es un animal Báilale, báilale Por lo menos tiene más, tío De nuevo ha luchado con madera Cuando tendría que haber luchado con piedra Pero bueno What if Que os recomiendas en el caso de armas y tal Yo por ejemplo llevo dos huecos de armas AR y escopeta Y otros tres huecos de curas, explosivos, etc No sé, a mí me gusta mucho llevar el subfusil Creo que hay ciertas partidas en las que tienes que llevar el subfusil Hay ciertas partidas en las que no tienes por qué llevar el subfusil Hay partidas en las que el subfusil está roto En late Y te haces kills solo por el subfusil Entonces si vas mal El subfusil está muy bien porque puedes rascar muchas kills Muy fácil Esto es una decisión de mierda Esta decisión Muy mal Es que Escúchame, le cae un tiro Le cae un tiro Y le cae un tiro de sniper, ¿sabes? Es que la agenda aquí no es mala, loco Tú no puedes venir y hacer esto, tío Borgo está teniendo dos problemas Uno, que la ruta es malísima Y lo segundo es que como en su cabeza Él ha decidido que no va a jugar con bolas No sé por qué Como en ninguna partida va a tener ninguna bola En ninguna partida vas a tener una partida fácil Y en ninguna partida vas a poder decir La puedo estompear ¿Por qué? Muy sencillo Esto Es imposible que Borgo en con esta ruta Es imposible que Borgo en con este playstyle Llegue a alguna partida Con 1500 de material El problema es que hay mucha gente llegando con 1500 de material Toda la gente que va en bolas Llega con 1500 de material Toda la gente que llega a late Esas 32 personas que llegan a late Hay 20 que van en bola Y las 20 van a tener 1500 de material Tienes 20 personas que van a estar muchísimo mejor que tú No solo eso Sino que esas personas van a tener Full balas Full utility Van a tener todo No sé, tío Ni tilteo Que mal Va a coger Va Va a cabrear a una persona Acaba de cabrear a una persona ¿Por qué cabreas a una persona? ¿Qué consigues cabreándole? Ahora ese pavo si tiene Stinky Se va a tirar una Stinky Yo soy ese pavo A mí me cabreas Y te digo Sí Hijo de puta Toma Stinky Pa' ti Open mind Lucas No te estreses Es que me tiltea Tío O sea Cuando una persona Es capaz De hacerlo bien Y por sus cojones No lo hace bien Me tiltea Es lo que más me tiltea De la existencia del ser humano Tío Que tengas las capacidades De hacerlo bien Y no lo hagas Por tus cojones ¿Qué música más chill? Sí Rodri Es que la necesito Para calmarme Para calmar mis nervios ¿Qué ruta es la mejor? Quema Si te suscribes Al canal Tienes Las 20 mejores rutas Que hay en el Fortnite competitivo Juega tú Y hazlo Maricón F F por Infer 51 Vives en la queso casa ¿No? No Vivo en mi casa Sigo sin tener Role de sub Pues eso Puede ser por dos cosas Rizkitsa Porque no has vinculado Bien tu Twitch con Discord O porque no has Vinculado bien Tu Twitch con Discord Porque a todo el mundo Le deja O sea Es una cosa tuya La cosa es que la gente Solo juega Y no se queda A pensar Que no solo La skill es la partida Gracias a tus consejos Sé como tomar Mejores decisiones Gracias tío Hostia Espérate Si me suscribo ¿Cómo consigo las rutas? Pues las tienes en mi Discord Velois Pones exclamación Discord Y ahí tienes mi Discord Y ahí te puedes unir Más de 135 personas Han confiado en las rutas De Lucas Rojo Para nada es un anuncio Buenos días Frequency Prison la partida Rip Borwen ¿Qué te parece Lolo e Izma Como dúo? No está mal El Discord es solo para subs No es para gente normal O sea No hay No es solo para Subs Es para todo el mundo Está en una zona Un tanto compleja A los de TQ También les cobras el sub Prisio está suscrito Al canal Prisio está suscrito Al canal Puede ser por eso Es el único jugador Que está suscrito Al canal Puede ser por eso Porque ha clasificado A la World Cup En Team Queso Todos usan bola Eh No La cosa es que Aunque no uses bola O sea Tienes que ser consciente De que No usando bola Tus partidas van a ser Mucho más complejas Y tienes que entender eso Y tienes que Comprender Cómo jugar eso ¿Sabes? El problema es que Borgo no lo sabe El Coya se suscribió ayer Es verdad Es verdad Es verdad Entonces Coya Está mucho más cerca Que el resto De la World Cup ¿Por qué le pusieron ¿Por qué le pusieron Tienes que? O bien tener un muy buen día O bien Eh Tener una muy buena ruta ¿Qué recomiendas Después otro día Otro día de partidas De D1 Es que Prefiero el Mundial Pero otro día A lo mejor sí que lo hacemos Pero no lo sé Con el tema de Mundiales Yo creo que eso lo analizaré Mundiales Es que las partidas De D1 Son un poco XD O sea Hay gente que Bueno La técnica de Diego Rotar con las Rotar con las Impulse La técnica legendaria De Diego GB Hola Soke ¿Cómo estás? Buenos días O buenas tardes O buenas noches Si estás en Latinoamérica Buenas noches Si estás en España Buenos días Si estás en Nueva Zelanda Buenas tardes Chupa mucho daño Rotando Pero es normal O sea No puedo hacer Mucha cosa más ¿Por qué eres entrenador Y no jugador? Adolo Porque soy malísimo Pero malo 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 Primer late Que llega desde hace Mucho tiempo En este late Se la tiene que sacar Ya no estás Nada metido En LOL Que va Nada Soflo Cero No me gusta La comunidad Del LOL El videojuego Si me gusta Pero la comunidad No me gusta Nada No es O sea La comunidad De Fortnite Tío Dentro de lo que cabe Es muy amigable Y es muy No sé Tío Es fresca ¿Sabes? La del LOL Es una puta mierda Es No sé Tío Es oscura Es La gente Va a hacer Va a hacer daño Tío Eso no No me mola Buah Qué pena Esto es lo que hace el subfusil Esto es lo que hace el subfusil Chavales Eso es lo que hace el subfusil Uh Se va a ir a por el mat Vaya liada Vaya liada Vaya liada Menos mal Tío Tiene Tiene que rotar con la impulse No joke Esa es Buah Qué pena Tío Lo he hecho mal Abajo tienes uno Jefe Aquí tienes uno Buah Se la está jugando mucho Tío Techo Vale Vale, 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 vale Está bien Cúbrete atrás tú Animal Qué susto tú Tiene que hacer muchos puntos aquí Tiene que hacer mínimo Dos, tres kills más Uh Vaya regalo Ah Muy mal Muy mal, tío Muy mal, tío Muy mal, tío Muy mal Cómo sales sin cubrirte, tío Cómo sales sin taparte, tío No puedes salir sin taparte Con 25 personas Con 25 personas En el late Tío Ya no Ya no es cuestión de Ya no es cuestión de Que esté nervioso o no Esto Esto no lo hace El nerviosismo O sea Esto no lo hace El nerviosismo Esto lo hace Que no 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 estás Focuseado No estás centrado No estás No estás A lo que tienes que estar Vale, bustean Aquí Aquí ¿Por qué edita y sube? Si sabe que lo tiene encima Muy mal, tío Otra vez la leaderboard Ya está Estás fuera Literal Aquí ya estás fuera Estás fuera Porque Te estás diciendo A ti mismo Tío En tres partidas Tengo que llegar A tres leads Y en tres partidas Tengo que Tengo que sacarme La polla, tío ¿Qué pasa? ¿A quién ¿A quién Habéis baneado? A ver Este mensaje va dirigido Para el moderador Este tío es malísimo Y viene del LOL ¿Cómo cojones Va a entrenar A un jugador profesional? Estás de coña Y ahora moderador Acomplejado Baneame Así Todo el mundo Ve lo retarded que eres Ala Me voy a seguir Perdiendo el tiempo Con el gordo este Que solo habla Y no hace nada Qué grande Tío Qué puto grande Tío Lucas Cuando contestas Las peticiones De tres Estamos en ello Estamos en ello ¿Dónde está la reacción A la última partida De Prisio? Ayer en mi Twitter Lo puse Arroba L rojo Barra baja Barra baja Viste a Savage Como la cago En semis del mundial Sí Le pasó lo mismo Le pasó lo mismo Que a Orwen Tío O sea Si estás mirando Es que no No puedes estar mirando Todo el rato La leaderboard Tío No puedes estar mirando Todo el rato La leaderboard Loco Oh 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Wait 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 ¿Cómo? ¿Y este loot? Tranquilamente Aquí le sale En un loot de suelo Le sale un sniper legendario Y en un loot de suelo Le sale un spas Chaval Esta partida Se la tiene que sacar Un escudo Seis minis Stinkies Esta partida La tiene que ganar Lanzadera Buenas Escopulpo ¿Cómo estás? Las de uno Europeas de ayer Estuvieron muy guapas No lo vi Lunax Tío ¿Qué opinas De Brawl Stars De cara al competitivo? Todo Si De la verdad Otras Pases Un loot de suelo ¿Qué está haciendo? Ah La deja detrás De la De la pared abierta ¿Y por qué no le pone Un cono o algo? En plan Un cono de metal ¿Por qué no lo ponen Un cono de metal Que es más No sé Si no quieres que la vean Buenas JB TVX ¿Cómo estás? ¿Qué arma debería De usar en Aimla? Pues la pistola Yo creo La pistola O el O la SCAR Otra pelea ¿De dónde sale este? ¿De dónde sale este pavo? ¿De dónde viene tío? No entiendo Loco Buen cono Anyway Pero Pero Full rip Sí Vete 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 No pelees Esto Sniper 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 Ah Le persigue el otro Con su polla gorda Le persigue el otro Claro Why not Buena Bien visto ¿De qué se sostiene? Ah De lo otro Un sniper Si es que yo me cago Si es que yo me cago Si es que yo me cago Se ha quitado Diez de daño Con las stinkies Nada tío Si es que Es que este spot Madre mía Loco Madre mía Este spot FF 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 L rojo Eres un noob A ver A ver Es que me encantan estos comentarios L rojo Voy a leerlo en serio L rojo Eres un noob Y vende humos No vales para nada Solo hablas y baneas Baneame Que aún me quedan 5 cuentas más Bye gordo Te pareces Te pareces a Sting Solo baneas comentarios negativos Aunque sean reales Bye gordo Bye gordo No lo leas No lo leas que va a seguir No me gusta tío No sé Dice que le quedan 5 cuentas más O sea que en realidad va a seguir Que se vaya creando cuentas Que se vaya creando cuentas ¿Dónde están las rutas Lucas? Eh Robert Solo son para suscriptores Están en mi Discord Si pones exclamación Discord Ahí Ahí tienes el Discord Que cansinidad de hombre tío Bueno Pues yo he tenido que cambiar a piedra Ojo metal Nice Buena Lol Rip El SNG de tripame este otra vez Gracias Hellraiser Pero vete de Loot Lake bro En D1 vete de Loot Lake Ni te asomes por Loot Lake ¿Vale? Si quieres puedes utilizar Todas las otras rutas que hay en el Discord Pero en D1 No vayas a Loot Lake ¿Vale? Prisionero usado una de tus rutas Eh... Bueno No es... No es mi ruta O sea... Es una ruta que hablamos él y yo Y que... Llevamos utilizando muchísimo Que es simplemente ir a Frosty Simplemente es Saber que es lo que puede hacer Yendo a Frosty ¿Dónde tiene que caer? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo cae la gente normalmente? ¿Cuál es el mejor sitio de caída? ¿Qué es lo que puede aprovechar? Todas esas cosas Es como si caes en Tilted Pero con bolas O si... Como si cayeras en Happy Pero con bolas Es como... ¿Cuál es la mejor casa? ¿Luego qué haces? ¿Dónde vas? ¿Si la gente cae aquí? ¿Si la gente cae allá? Pues todas esas cosillas Pero vamos Que el mérito Es completamente suyo Que es Jesucristo Esto... 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 Buenos días Buenas tardes ¿Eh? Buenos días Buenas tardes Con esto Con esto Es muy safe Pero oh my god Loco Oh my god El camino de Santiago Chaval Que poca confianza me da Y que poca confianza Debe tener él Ahora mismo En sí mismo Muy poca confianza Debe tener Borgo En sí mismo Ahora En estos instantes No creo que vaya Por el cañón El cañón Es un suicidio Ya os lo comento En un lobby De 57 Con los mejores jugadores De Europa Es un poquito Suicidio ¿Cuándo es la final? El 26 Del 26 Al 28 de julio En Nueva York ¿Cómo se llama La página del mapa Que usas? Si pones Exclamación Mapa Te sale Alguien me dice Que es de 1 Es la primera división Española Bellowish Vas a ir a Nueva York Eso espero Jaime Otra pelea Otra pelea Que acaba de buscar Por la cara ¿No? No Porque le mete El snipazo Vale Esta pelea Es buena Pillarla Ok Ok Le peta la bola Yo no hubiera Petado la bola Yo no hubiera Petado la bola Si os soy sincero Le mato Y le robo la bola Le hago Yoink Y se la robo Bien espoteado Bien espoteado Pero te ha bajado Nada 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 Mal retake Bueno Se la ha pillado El high Y ahora le tiene Que perseguir Por sus huevos Gordos Está pillando Peleas malas What Como 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 Wow Loco Le pone la F El subnormal Que retrasado ¿Alguna vez lo viste Jugar a Knicks De Brasil? No Nunca Clipnote ¿Qué te parece Lo de ayer en Notre Dame? Pues que es una pena Tío Es copulpo Es una puta pena Es una pena Pero Pero bueno También te digo Que Muy posiblemente La vayan a poder recuperar No al 100% Pero yo creo que Que si que la podrán recuperar O por lo menos No recuperar Sino Eh Hacer una réplica Exacta De lo que había antes O muy muy exacta También te digo Que tuve la suerte De De haber podido Estar ahí Y haber podido Ver Notre Dame ¿Sabes? Dos veces No vas a hacer Bot de Prisio Lo hice ayer Ahora se podría ir En Boloncho Pues sí Si no lo hubiera Si no lo hubiera Destruido Pues sí Pero creo que Borwin insiste En no jugar con Boloncho Cosa que no soy capaz De comprender Entiendo que haya partidas En las que bueno Digas Ya no necesito el Boloncho Creo que ya no necesitas El Boloncho Por supuesto que no Pero creo que hay partidas En las que Si tienes el Boloncho ¿Por qué no poder tenerlo? Tío O sea ¿Por qué no? No sé Está OP ¿Sabes? Es como negarte A coger una cosa Que está OP ¿Qué opinas De jugar el 75 Hercios? Que te acompaño En el sentimiento Will SK Que muchísima Fuerza Muchísima suerte Y mucho ánimo Y de jugar al 60 Pues ahí Espero que no sufras mucho Jays Tío El problema no es Jugar en 60 O jugar en 75 Jugar en 75 O en 60 No es un problema El problema El problema es haber jugado el 144 Y decir Fuck Juego a 60 Fuck Ese es el problema No vayas al loot No vayas al paquete No vayas al paquete Va a ir al paquete ¿Verdad? Somos conscientes todos De que Tiene un tío a la izquierda Y va a ir a por el paquete ¿No? Somos todos conscientes De eso Vale No va a ir al paquete Porque ha visto Que hay un pavo Allí en el paquete Entonces no va a ir Vale 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 Ahora mi pregunta es ¿Cómo mierdas Va esa zona? Vale Ahora sabe que no hay nadie Buena Buena Stinky Esa es muy buena Stinky Ahora sabe dónde está el pavo Muy buena Stinky Me ha gustado mucho Me parece muy inteligente Uy mamá No me llames mamá Llámame Lola ¿Qué hace ese pavo? ¿Por qué está caminando? ¿Qué está haciendo? No sé No sabe ni de Ni de dónde le viene el aire A ese pavo Se le va a encarar Está bugueado Borwen Borwen Mira puto Fortnite Competitive Por favor Fucking hell Eso es de no mirar Reddit No habéis pensado poner mejores PCs Hostia ¿Para qué? ¿Decís que me compren un 144 ya? Hostia Clipnow Estás tardando Estás tardando En jugar a 144 Hz Estás tardando muchísimo Hola HiAmCronos ¿Cómo estás? Pero escucha Clipnow Sí, sí Estás tardando muchísimo O sea Ve Escúchame Ve hoy Ve hoy al Walmart O lo que tengas cerca O lo que tengas cerca Ve hoy Y compra un monitor de 144 Por favor O llama a Amazon No lo sé ¿Has visto la bootcamp de Cooler de París? Todo lo que tienen No, no lo he O sea He visto que pusieron una foto Pero no he visto al 100% Lo que es la bootcamp ¿Sabes? La verdad que a mí me parece Intencionado Porque justo que en el día Del arte Se queme una de las iglesias góticas Más bonitas del mundo Es un poco F No sé si es intencionado o no La verdad Me gustaría pensar que no lo es Me gustaría pensar que no hay un ser humano Tan Putamente mierda Que haya podido hacer eso No, esa Stinky es mierda Esa Stinky es malísima No sirve para nada esa Stinky Venga Pues las ha tirado por tirar Bueno, vale Se cubre de ese Vale, eso Eso ya me gusta más La segunda Stinky es la buena La primera no ¿Hola? Pues un Jump Pad gratis, ¿no? Venía por una rotación Y me lleve un Jump Pad Está bien aquí Esta es la mejor partida Que ha tenido O sea, esta partida O la gana Horrible Oh my God Estaba detrás del cono Y por eso No le ha hecho daño El arco ¿Quién es el mejor jugador De Fortnite para ti? Vinny Posiblemente A día de hoy Vinny Es book A veces se dispara Solo que A ver Ay, perdón De 1 a 10 de ping Es el Ace de 2080 Y 240 Hz Con G-Sync El AK ha caído con ellos Eso G.L Haciendo W De todas formas Es que eso Sí que son pepinos Eso sí que es un pepinardo Que lo flipas Vaya Rift me ha regalado Por hacerlo en la esquina Chaval Nunca Riftéis en la esquina Riftad en el centro Y por favor Poned una trampa Siempre Porque ahora mismo Borwin es el que va más alto De todos los que han cogido el Rift Se ha plantado aquí Bien visto ¿Ha editado el cono? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ha puesto una ramba Vale, vale, vale Creía que había puesto un cono Y lo había editado ¿Sabes? Y me he rayado Es que parece como un cono editado ¿No? Ah, porque lo edita el otro Vale, 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 vale Lo edita el otro Ok, ok Y él le tapa Vale, vale Se tiene que tapar de la derecha Pero bueno Buena Ok Ahora sí tiene una buena partida Si no gana esta partida Está troleando Tiene mats Tiene loot Tiene curas Tiene todo lo que tiene Que tener Para ganar la partida Y le sale zona Y le sale zona Chaval Vale No se le van a plantar Ninguno encima El sonido del juego Eso lo tenéis que aprovechar mucho Disparar desde arriba Disparar desde arriba ¿Ves? ¿Ves? Ese pavo no se está enterando De nada Aquí ha troleado un poco Borwen Como le contesté En el high Está rip ¿Eh? Bien Qué pena Vale Vale No, no No, pues Le sale otra vez Zona Él Qué bien lo ha reconectado Al otro pavo Chaval Esta la gana ¿No? Vamos Me parecería muy raro Que no la ganara Arquito 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 Poco a poco Qué buena Tiene que bajar un pelín Ahí está Reconecta Vale 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 Está jugando muy bien Ahora mismo Está jugando muy bien Muy tarde Le sale otra vez Zona a él Tres zonas Seguidas a él La tiene que ganar Por Dios No me jodas Qué suerte Joder Sí Hay una partida Que para Borgo Es esta En la que la tienes que ganar Porque de 10 partidas Alguna vas a tener Un RNG De la hostia Le ha salido Spass En un loot de suelo Le ha salido Un sniper pesado O sea Un sniper pesado Perdón Un sniper silenciado En un loot de suelo Le ha salido todo Esa kill Full GL Mal Muy mal Muy mal Tío ¿Por qué no tapas? What the fuck Tío ¿Por qué no pones suelo aquí? Esas trampas aquí De regalo Ya pido Hay No 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 está mal Va a mirar la leaderboard, by the way Va a mirar la leaderboard ¿Nos apostamos algo? Ojo No la ha mirado Let's go ¿Te parece Fortnite el juego más difícil para el competitivo? Sí, Zarko Es mucho más complicado Que otros juegos Lo hizo bien al bajar Sí, 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 sí Y el escopetazo ese Hola, Bielagames, ¿cómo estás? ¿A qué se debe bot de Borwen? Pues porque hicimos de Diego Hicimos de De Prisio De Naranjito no me apetece Porque Hay partidas que salen Y hay otras que no salen Porque estaba jugando Prisio a la vez Gracias, I'm Sergio Por el Twitch Prime, tío Muchísimas gracias Yo bien y tú Pues yo estoy bien Bielagames Tranquilamente ¿Dónde está la bot de Prisio? En los vídeos de ayer Y se está subiendo a YouTube Pablo Molinari Esas preguntas Las respondo en mi chat De suscriptores De mi Discord Alguien que me diga Qué es el RNG Pues el RNG Son las siglas Para Random Number Generator Que Borwen va a perder otra partida Y Básicamente Son las posibilidades Que tiene de pasar una cosa Es decir La suerte Si lo quieres poner de De esa forma Una cosa Hay una opción Que pone solo chat A suscriptores Sí En Twitch Sí Si opinas de Lolito En Compety ¿De Lolito solo? Pues que No tiene el nivel aún Está entrenando Por lo menos O sea Eso me Eso me mola Se lo está tomando en serio Prisio iniciará stream En New York Pues imagino que saldrá En el streaming De Fortnite ¿Vas a hacer algún bot De Marky? En mi canal de YouTube Tengo a Oscar Moreno Tengo unas cuantas Me acabo de suscribir Y no me sale el chat De Discord Y tengo todo vinculado Normal Aim Sergio Porque tarda unos 10 minutillos El bot en darte el rol Sé paciente Normalmente tarda 10 minutillos Como mucho Si no Habla en el chat Y a lo mejor Te lo da Insta El bot No lo sé Ojo XLED Muchísimas gracias Por el sub Tío O tía Venga Angricorea Muchísimas gracias Por pasarte Descansa Ayer estuvo jugando Isma y Lol A las customs europeas Oh ya 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 Se están poniendo las pilas La verdad O sea Me está gustando mucho No sé tío Se lo están tomando en serio Mola Borwen va Esta partida La tiene La tiene para perderla No es que la tenga que ganar Es que la tiene para perderla Yo iría a Pleasant Ahora mismo 100% Me pasaría por Pleasant A intentar rapiñar algo Va guarida Bueno No sé No No creo que sea un buen sitio Para rapiñar cosas Pero A lo mejor Si que Le cae algo Va a estar complicado Va a estar complicado El asunto Va a estar complejo Además Lo que vas a pelear aquí Es Esta Entre Risky Y Suicidio Más o menos Ese es el nivel de pelea En guarida He intentado rezar Porque no haya nada Esa casa está looteada Todo eso está looteado Tiene que ir a Pleasant Tío Pleasant es el mejor sitio Para Para intentar Tener suerte ¿Sabes? Ojo que aquí tiene bola No hay bola Está abierto No está la máquina Rip 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 Bueno Táctica Y poca cosa más Le va a quedar ¿No? Porque si hay una pampa Habiendo dos tácticas No va a quedar Nada tío Ve a por las setas Y Qué mal tío Es que la ruta Es mala Con huevos Va a ir Pleasant No Tarde Muy tarde Pero va a ir Pleasant Esto es lo maravilloso De Pleasant Llegas a un techo Hostia Un gordo Venga Me lo voy a tomar Tendría que haber ido A Pleasant Del tirón Del tirón Es donde más probabilidades Tienes de Encontrar algo de loot Fácil Te puede salir ahora Una pampa Mira Pleasant Qué mal Se va a plantar No Ok Se está cubriendo bien De Horizon Se clasifica uno seguro Sí, sí Vamos 100% Muy buenos Yo cambiaría De laca Eso es Parmea los muebles Está jugándolo bien Vamos a ver Si encuentra algo aquí Y luego A seguir rapiñando Otro botiquín Bueno Está sacando cosas Tío Quieras o no Se ha puesto casi Full HP Se va a ir De Pleasant Yo me quedaba Y looteaba un poco más Porque a lo mejor Te cierran No, de hecho Te ha cerrado en Pleasant A lo mejor Te cierra otra vez En Pleasant Bueno Ha venido por el metal este Que está bastante bien Eso es una buena edición Y ahora se va a la montaña Oh my Acabáis de ver Que de tres Loots de suelo Acabáis de ver Que de tres Loots de suelo Han salido Una spas legendaria Y dos spas épicas Lo habéis No busques Otra pelea Aquí está jugando Loco Tranqui bro No, no Me tiltea Tío Me tiltea Porque parece Que no sabe jugar Tío Y Borwen Sabe jugar perfectamente Pero no sé Por qué está trolleando Ojo Gracias A San Gricorea Por regalarle El sub Davidela Necesita coach Es muy bueno Pero falta Sí, sí Necesita un coach urgente Davidela Que Si te suscribes Tienes un montón De rutas En mi Discord ¿Cuántos somos ya? En el Discord O sea En el Discord No, perdón Bueno, en el Discord Seremos una barbaridad Yo creo Pero de subs 138 Qué puta absurdez Muchísimas gracias Chavales Muchísimas 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 Thank yous Ojo Waiter Gracias bro Gracias por el sub My friend Estás viendo Fortnite Competitive Todos los chetos Que están saliendo a la luz No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No, no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser We need your help For audio books Oh my god ¿Dónde está? ¿Dónde está? En lo de dups Vale, 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 vale Esto es Esto es No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Dups TV Once Was called R-Dups Back In FN Pro League Days I had information I was doubtful By email Epic Epic Games About two nights ago Case closed This cheat is lethal Everything looks legit My two partners Didn't even notice anything Holy fuck Chaval Van a sacar Todos los chetos ¿No? A tomar por culo Loco Venga Nm green Search on big Redups He just deleted The threat Need a Fortnite Chip Asap Redups 14 LOL Goal Eh bueno Y si no se entiende Probe en guilty Limau Chaval Striker What the fuck Loco Que Hay gente Utilizando Cheats El snoop No puede ser Ah vale Vale Aspect Dolphy Este pavo ¿No? El aspect dolphin Este lleva mierda Entonces Vaya tela Chaval Que El aspect dolphin Este pavo Usa Cheetos Y le han hecho Un expose Aquí Que la gente Usa mierda Usan trucos Usan chetos Ah dolphin Es el Ah dolphin Es el que está Liberando la info Ok Es al revés Es el aspect dolphin No es el Es el Dubs tv No es el aspect dolphin Ok 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 Perdón perdón Disculpadme Osea el dubs tv Es el que lleva mierda ¿No? Y el aspect dolphin Es el que está diciendo Que Quienes son los que llevan mierda ¿No? Aspect y yo a dubs Ok 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 Pero quien usa chetos Dubs Dubs tiene 13 años Bueno Entonces Tampoco me Me parece normal Entonces No se Son cosas que haces Cuando eres un chaval Y te equivocas Raiders Tiene team de fortnite Pues no lo se Javi Tío Eh Lo último que se Es que echaron a Cargway Tongo Y Carrito Lo echaron también Entonces Yo entiendo Que no tienen ¿No? No han hecho Nada más oficial Voy a presentar A Zohan Tiene Zohan MRS En el nombre Así que a lo mejor Si que ha ido a Raiders No lo se Ayudale un poco Tú a Borwen Eh Fua Yo Yo intento Ayudar a Al máximo De personas Posibles Pero Llega un punto Que Joder Osea No puedo hacerle Entrenador personal ¿Sabes? Tengo que entrenar A mi equipo Si hago Bot review Pues si que le intento Echar un cable Como Como os estaba diciendo Pero yo lo que creo Es que Él mismo Necesita un entrenador Yo creo que Él necesita A un entrenador Y punto Necesita que le ayuden Es el problema ¿Qué te parece Carguaytongo? Es de mi pueblo By the way Eh No sé No le he visto jugar Mucho Osea Le di en Dreamhack Valencia Y no era demasiado bueno Eh Creo que ni llegaron A la final De hecho No No llegaron a la final De Dreamhack De Dreamhack Sevilla Perdón No Dreamhack Valencia No llegaron a la final De Dreamhack Sevilla Y no sé No Osea Tampoco vi que fuera Nada especial Osea No es malo Pero no es bueno Que significa lo de bot Video on demand Y bot review Significa video on demand Review Video on demand Implica que Yo puedo ver El video de Borwin Y el review Significa que Revisamos Las partidas ¿Qué pasa en Gricorea? Hay un bot nervoso Puedes reaccionar a este clip Y dar opinión A ver Verás tú Ah Este lo he visto Este lo he visto Que talangui As gamera Meu Deus Chega o que eu fiz Mano Estou vendo Tem mais caras vindo Vários Safe agora Caralho Caralho O pulgo ganhou Mega nem Caralho Estou vendo Caralho Escúchame Fuck 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 Wait Look at this Look at this Es Mira Es imposible Y os digo Es imposible Hacer Es imposible Hacer Este tracking Imposible No puedes hacer Ese tracking No existe No existe En el mundo real Perdón No ese tracking Perdón 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 Este predict De tracking Este predict De tracking No existe Esto No existe No existe No existe No se puede No se puede Está Blumeando ¿Vale? El arma Está abierta Está blumeando Y tu no le puedes hacer Un predict De este tracking Con el arma Blumeando Y apuntando No puedes Es imposible No existe Eso No existe Eso Vale No existe No es posible Hola El JLP Que hay un pavo Que lleva mierda Chetos Aimbot Y es Claramente Tío O sea Claramente Ese pavo Claramente Ese pavo Lleva mierda O sea Claramente Ese pavo Lleva Aimbot Claramente Es imposible Es imposible Hacer ese tracking Es imposible Dar esas balas Con el Blume abierto No existe No es posible No lleva mierda Tiene mejor Silla Gamer Si A lo mejor Tiene la La silla De Team Queso Y por eso Le da Aimb Que va Tío Como tengo El rango En tu discord Tienes que Vincular Vaidavo Twitch Con Discord No debería Farmear Madera Debería Pero es muy Risque Que silla Utilizas La silla De Team Queso No sé Que decirte De que no se puede Hacer A ver No sé Que decirte De que no se puede Hacer Con mando Y escar Dorada No se puede Eso no existe Hola Leo ¿Cómo estás? Lucas ¿Cuánto más grande Es la pantalla Peor a puntas? No tiene por qué Cesar El mude ¿Quién es el creador De Team Queso? Álvaro 845 ¿Y qué estás haciendo? Volt review De Borwell Hello 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 Está bien posicionado Verás Donde le cierra La zona Vas a ver Tira el jump pad Bueno Tiene que hacer Un piso más Tiene que hacer Un piso más Está muy low Tienes que hacer Un piso más Borwell Hola Borwell Hola buenas ¿Qué tal? Se le ha plantado Un pavo encima ¿No? O tiene Un What the fuck is this? Se le ha plantado Un pavo encima O tiene un pavo encima Se le ha plantado Un pavo encima ¿No? Tiene que hacer un piso más Tiene que subir Bueno Le cierra bien Y por eso Es por lo que subes Un piso Para que no te metan Ese escopetazo Ese escopetazo No te lo meten Si estás Un piso Encima Gracias Muchísimas gracias VRS Ni No sé De qué me estás hablando No sé Qué es Timugu No sé Nada Del LOL Cero Me estás preguntando Una cosa del LOL Y tengo Cero idea Nada Si es que ha perdido La partida Ya Ha perdido La partida He lost the game 2, 25 Aguanta 3 1, 1, 1 Aguanta una aquí Vale Algo es algo Se queda con 48 puntos Al final Si no recuerdo mal A lo mejor aquí Hace top 15 En plan Mata a alguien Y hace top 15 Prioriza mucho El glider Prioriza mucho El glider Para hacer esto Pero Madre mía Madre mía María Alberto Madre mía Madre mía Te pregunta De LOL Si es que no sé Nada de LOL Timugu No sé qué es Timugu El otro también Vaya puto mono Pues un poco Ya está Little bit El que no arriesga No gana Kappa Ya 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 No 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 Y vuelve a mirar la leaderboard Y vuelve a mirar la puta leaderboard Y vuelve a mirar la puta leaderboard Que pesado, tío Él sabe ya que está fuera Y ya se lo ha dicho a sí mismo Que está fuera De Team Enetic solo tienen oportunidades Kot y P.Gott No sé ni quién es Kot ni quién es P.Gott ¿Crees que a las alturas del juego Y con las mecánicas de jugadores profesionales Deben practicar mapas de edits Y construir en el creativo? Hombre, claramente P.Gott es buenísimo Pues no sé quién es Lo siento ¿Otra vez le contesté al spot? Este es el de Helsinki Reds, eh? Este es el pibe que quedó top 4, top 5 Este Le gana todos los unos contra unos, tú Tres pavos a este spot de mierda, tío Tres pibes a este spot de mierda, loco No puede ser No puede ser, tío No puede ser ¿Sabéis qué es lo malo? Mira, os voy a decir Qué es lo peor que tiene Qué es lo peor que tiene este spot Lo peor que tiene este spot Es Esto ¿Veis esto? Todo esto Todo tilted Este es el problema ¿Sabéis por qué? Porque hay gente Que dice Buah Voy a hotdropear Voy a irme a tilted Y me voy a hacer Tres, cuatro, cinco Seis kills Y de repente Ve que a tilted Van diez personas Y dice Buah En verdad No lo tengo claro Me voy Y hacen Y se vienen aquí Y ese es el problema del spot este Y luego Hay gente que dice Buah Me ha salido un loot de mierda aquí Me he tenido que coger toda esta parte Vaya sida ¿Dónde voy? Y se vienen a este spot Y luego La gente de Snoopy dice Buah Tendré que ir a sacar algo ¿Dónde voy? Y se vienen a este spot El problema de este spot Es que es tan malo Que si te lo contestean No puedes hacer nada No hay nada alrededor Nada No hay nada cerca Quita, quita el chef Silvido punto mp3 ¿Qué te parece Mongral? Que es Dios Venga Un spas Esto es lo único bueno Que tiene el spot Que parece ser que a Borwin Siempre le toca un spas De diez partidas En cuatro ha tenido spas Y otro sniper ¿Pero what the fuck is this? ¿Qué es este loot? ¿De dónde sacas Esa imagen del mapa Y los cofres? Adolo pon Exclamación mapa Pero este chaval Tiene un poco de suerte Poquita Poca No mucha La verdad que no mucha Alexer Azprobot De Mongral No me gusta Además que no streameo El mundial Este es el problema Del spot Que vas a tener que perder Tiempo Mira, mira, mira Mira el headshot No lo ha visto No lo ha visto ¿Por qué no le...? Entre spas y lanzacohetes En máquina ¿Qué cogerías Teniendo escopeta azul Danzacohetes? Probot de Saochi Benji Tampoco hicieron stream De las finales Con las reviews No, 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 no Javi No, 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 no No vamos a usar eso No vamos a usar eso No vamos a usar eso Hola Lucas Hola Rocky Tony ¿Cómo estás? Comenta partidas Porfa Estoy comentando partidas Sabes sin ir al juego Con él Paradise Es where spot Eric Bisbe Esas preguntas Las respondo en mi chat De subs de Discord ¿Qué opinas De Probot Y Magin? Son buenos Lo único que Tienen el problema Que tienen muchísimos pros Que no tienen Una ruta buena Eso es el problema Va por la máquina esta ¿No? Vale, no hay máquina Iba a ir aquí abajo A ver si en ladrillos Hay algo Entiendo Quiero entender Quiero comprender ¿Cómo me una El Discord? Exclamación Discord Pero es solo El chat de subs Eric Bisbe El mejor de EU Es Dakotaz Pero si Dakotaz Es DNA ¿No? Acabo de ver a un pavo Esto es una liada Esto es una liada Se le acaba aquí el torneo Es de EU Es de EU Kapa ¿No? Pyme en Francia Ah, lol Ah, vale, vale, vale Pero es trae en Francia Pero es Pero es DNA ¿No? O es No, no sé Otra vez el glider Buenas Lucas Buenas Lucas Crack Llevo mucho tiempo Jugando en PS4 Con teclado y ratón Y por fin he conseguido Pasarme a PC Y quiero darle mucha caña Pues mucho ánimo Yago, tío ¿Quién es el que está jugando? Borwin Dakota Es de EU Ok, ok Es de NA Hello Nakio Si, si Pero vive en Francia Pues no vive Ah, ok, ok, ok Nació en NA Pero vive en Francia Ok, ok, ok Vale, vale, vale De todas formas No es demasiado bueno Dakota No está nunca en los tops Algún jugador Que te molase entrenar Me molaría entrenar A Mongral, tío Pero Sobre todo Me molaría entrenar A Mitro Más que a Mongral Porque Mongral Es una cabra loca Y posiblemente No me haría Ni puto caso Pero Pero Mitro sí, tío Mitro sí que me molaría Entrenarle, loco ¿Y cómo se ve el mapa? A la izquierda en Spawns Tienes que activarlos Buen resumen de Mongral ¿Para qué mentirnos? Sí, sí, sí Correcto Podrías hacer bot de Stumpy No he streameo el torneo Y no voy a utilizar El sistema de replays Del juego Porque no va Kingstar es muy bueno Para mí de lo mejor Además Tiene menos 300 de ping Sí, la verdad Que bichito va en negativo Con el ping Lo que El problema de Kingstar Es que en solos Es un poquito Vamos a ponerlo De una forma light Vamos a decir Que es un poco Paquete ¿Te cambiarías De TQ Atlantis O algo así? Lai El único momento En el que me cambiaría De Team Queso A otro equipo Sería si me ofrecieran Muchísimo dinero Y Team Queso No lo pudiera igualar No hay más Y con muchísimo dinero Es muchísimo dinero Por el resto Prefiero Team Queso A cualquier otro club O sea Si fuera una oferta En plan Full loca Loquísima Sí que me iría Obviamente Y posiblemente Ali me diría Eres gilipollas Si no acertas la oferta Pero A no ser que sea Una cosa mega loca No me iría nunca 5.000 euros al mes No lo sé Más loca que eso Yo creo O sea Tiene que ser full loca 5.000 euros al mes Es súper loco Pero no No tanto Como para irme de Team Queso Estoy muy bien aquí Por 10k al mes Y me voy Xtreme Por 10.000 euros al mes Y me voy Pero escúchame Me mudo a Andorra Por 10.000 pavos al mes Hombre Con 100k al mes Claro que me voy Locos Te jode Pero en Team Queso ¿Cuánto te pagan? Pues lo suficiente Como para vivir En un piso De Madrid Y darle de comer A mis gatos Y pagar mi coche Que no necesito más En realidad O sea No me quiero hacer rico Con esto Pero Pero para vivir O sea No sé Sin más Me da para irme de cena Una vez al mes Y listo Por ahí Xtreme Por ahí le anda Lo normal Tu coche es un Lamborghini Escúchame Mi coche es un Toyota Aego Del 2016 Es otra Pugis La he liado Ayer maté a Mitro En Ranked Enhorabuena De Darker Toyota Aego Es el de Pricio Aego Gilipollas Jugador favorito Prisionero Te gustaría No En realidad Mi jugador favorito Si no es uno de Team Queso Sería Kripa Posiblemente Kripa o Voyager Tío que rabia Es mi cumple Y no me puedes suscribir a ti Porque me gasté el Prime Antes de ayer En mi hermano Vaya liada Álvaro Tus jugadoran Tus Hostia Tus jugadoran Tus jugadores usan Los periféricos Que quieren O de los patrocinadores De los patrocinadores ¿Cuántos años tienes? 25 Llevo desde las 11 Viéndote y no me canso Eres buen coach Y bueno estoy bien Gracias Hostia Mojito El fan de Vegetta Vale, vale, vale ¡Ey! Yoink, 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 yoink Yoink Róbala, róbala, róbala ¡No! No puede ser No puede ser No puede ser Vaya F F in the chat Please Gracias Reinhardt F Lucas Estoy comiendo pipas Y bebiendo cerveza Mientras te veo Hostia Skill Escúchame A las dos Hostia No sé No sé Es un poquito pronto Para beber cerveza Al que se le bugueo eso Me dicen Por intento Por interno Que se intentó Suciedad Sí, 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 sí Sí, sí Ya me caso Esa pobre ¡No, no, 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 Me ha asustado Me ha asustado F90 legendario O SMG azul No sé, a mí me gusta más ¿Cómo se nota que la peña está de vacaciones? Ya ves, Daniel Usó el cañón para hacerse el desafío del baile Puede ser ¿Por qué no? Está bien usado A mí es que no me gusta utilizar el cañón Me parece Primero, no controlas al 100% donde vas a caer Segundo, no es lo mismo caer en un high ground Que caer en un low ground Puedes tener una persona, o sea, donde te estás lanzando ¿Vale? Él se ha lanzado Déjame ver exactamente el punto ¿Voy de lado o no? ¿Voy de lado o no? Es aquí Aquí, 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 aquí Vale Aquí es No es lo mismo Él estaba O sea, esta distancia No es lo mismo caer aquí Que caer aquí No es lo mismo caer aquí Que caer aquí Es muy diferente O sea, si caes aquí Estás bien Si caes aquí puedes tener un pavo aquí Que te tire Stinkies Que te tire dinamitas Que te puse el cubo O sea, es una mierda Tú no puedes controlarlo, ¿sabes? Entonces utilizar el cañón es súper troll Además la zona la tenía súper cerca No necesitaba usar el cañón O si lo usas Utilízalo raso Utilízalo bajo Y tienes control Sobre lo que va a pasar contigo No estás dejando al azar Tu posicionamiento Le ha metido snipazo a 157 a un pavo Y no lo usara normal Yo tampoco lo haría Quedan 41 vivos aún Dos boogies o tres fetidas Depende a lo que quieras jugar Si vas sin bola Boogies es mucho mejor Si vas con bola Fetidas es mucho mejor Tú eres bueno jugando No, Alejandro Soy malísimo Pero malo, malo O sea, malo, 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 malo Malo de malo Yo estoy trabajando desde casa Miras, te veo Gracias JBTVX Legit Trolling Fetidas siempre, ¿no? Las boogies están muy bien Puedes joinkear bolas al final Y luego cuando Si tienes high ground Y tienes boogies Tiras las boogies al low Y si tienes O sea Boogies RPG es una locura Porque Tiras las boogies Sueltas el RPG Y jeje Trading es lo mejor que hay Tú no vas a la casa de TQ Hoy O sea Ayer tenía libre Y hoy por la mañana Tienen O sea Tienen lunes Entero libre Y martes por la mañana libre Entonces yo aprovecho esos días Para hacer stream Lunes y martes Este late es fácil Si, si, es muy fácil Este late debería Debería hacerlo bien Lo está escuchando Al pavo, ¿no? Tú que te pueden reventar Que tienes un pavo enfrente Borwin Borwin Raro es que no le hayas reventado El pavo enfrente La casa de TQ Está en Madrid Si, si Al lado del circuito Del Jarama Hoy habrá directo A las 6 de TQ Si, en orden Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah Eh, no Jota, lo siento Estamos cerrados Yo te veo Desde la sala de edición De la ETV Televisión vasca Joder Joder, Mangel ¿Qué programa usas Para las rutas? Epic Pen Si ponéis exclamación App Os lleva el link De descarta Epic Pen Me podríais patrocinar Cabrones ¿Qué significa FA? Free Agent Estás en la race Está en el race La casa No, no, no No está en el circuito Hola Sebas FN ¿Qué tal? ¿Crees que Mateos pasará? Pues puede pasar Lucas ¿Qué te parece El New Skill Hans y Spectrum Con Reds? Es una mierda El Houndsman Elite Es muchísimo mejor Cualquier teclado Ratón de Razer Es muchísimo mejor Que Que cualquier otro Y no lo digo Porque me paguen ¿Te gusta Córdoba? ¿Qué Córdoba? ¿Argentina? ¿O Córdoba España? Hay muchas Córdobas En el mundo El mejor es el G Pro Wireless Te estás equivocando Mario Te estás equivocando Muchísimo El mejor ratón El mejor ratón Es este Que es el Deza Del Elite Córdoba Argentina Es muy bonita Por cierto Está muy guay Córdoba Córdoba España No he estado nunca Entonces no sabría decirte El que yo tengo es ese Y va súper bien Correcto Pincha peces Eres una persona sabia Por dos cosas Lo primero Pincha peces Es que estás suscrito A mi canal Y lo segundo Es que utilizas Periféricos Razer ¿Qué más se podría pedir En la vida? Y encima Estás viendo el stream Ahora mismo eres El ejemplo De la persona perfecta Yo tengo tu razón Tu ratón Joder No sé leer Guau Estáis spameando mucho No puedo leer ¿Qué opinas de S2V Broken? Que es buenísimo Mecánicamente es muy bueno En duos no lo sé A ver qué tal lo hacen Diego y Broken en duos Tío Tengo muchas ganas de verles Son un poco trolls A veces trolean mucho Pero en general Mecánicamente son buenísimos Llego tarde, ¿no? Sí, quedan como unos 15 minutos El stream Alguno de Razer Pakes De segunda mano Píllate un teclado De Razer de segunda mano Por unos 80-70 euros Y ese es el presupuesto Que tiene Píllate el Hansman Elite Lucas, ¿es recomendable Llevar escopeta Y subfusil Y tres espacios de utilidad? No Yo llevaría AR y escopeta Antes que subfusil Antes que subfusil y escopeta Y tres ítems de utilidad No lo veo Depende de la partida Es que depende De lo que vayas a jugar Si por ejemplo Vas con bola Dos slots De armas Está bien Porque en realidad Por ejemplo Si vas en bola Subfusil y escopeta Lo veo mejor Que AR y escopeta Porque vas a llegar a late Y los lates Se te van a dar mucho mejor Con el subfusil Que con el AR Pero a su vez Creo Que en una partida normal Llevar tres armas Y dos de utility Está bien O sea Es lo suficiente No sé Llevas AR Escopeta SMG Puedes encargar PVPs O sea En los casos de Borwen Siempre tiene que tener Tres ítems O sea Tres slots De ítems Por las peleas Que tiene que pillar Y por las balas Sobre todo Porque no vas a salir Muy bien de balas Muy Muy bajo Ha apuntado muy bajo ¿Qué opinas De Jorge Q? Es bastante bueno ¿Pensáis fichar En? No creo Ibra Que fiche A nadie más Si pudieras Fichar a alguien Español Aunque tenga equipo ¿Quién sería? No lo sé A Borwen Pero vamos Que tampoco Encima Vale Eso es mejor ¿Qué opinas De Nico? Thunder God Es bueno Es un WK Player del infierno Pero es bueno Y a Ryukx Ryukx está bien En Heretics Está bien Pero es español Sí Aquí están Decai Lo sabes Los de Heretics Están bien En Heretics Chavales Los de Heretics Están bien En Heretics No os calentéis No Vale Menos mal Que el otro Ni se ha pispao Quítate el Sniper Gordo Quítate el Sniper Gordo Lleva las Bugis Quítate el Sniper Gordo No te sirve para nada Ya Vale Chat ¿Cuánto nos apostamos? ¿Cuánto nos apostamos A que no utiliza El Sniper Gordo En todo lo que queda De partida? 800 pagos Hostia Muchos millones de euros Dice Papu Lo que ganó Prisio 1500 euros 300 Joder Loco Un millón de euros Lo va a tirar Lo va a usar RPG Te tiñes el pelo Un euro Cero euros Me gusta la apuesta De cero euros Vale 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 Lo recarga Lo recarga Ok Ok Esa pared no es suya Por cierto Es un poco troleada Que esa pared no sea tuya Y que la puedas hacer Replace Vale Va a usar Jumppad ¿No? Pues la he usado Pues la he usado Gente Pues la he usado A partir de aquí ¿Cuántas veces lo usa? Dame mi sub Si, si Y le da Que tenso esto Estoy tenso Estoy muy tenso Si tuviera las buggees Ahora Y jiz Uff Esta bajada No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Choke, 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 choke Choke, choke, choke Choke, choke Ha choqueado, ha choqueado Ha choqueado, ha choqueado, ha choqueado Le van a matar las bolas Se baja Bueno Varias cosas Uno ¿Cómo veis el nivel de Isma? Está recogiendo Está cogiendo bastante nivel Uno Cosas que le pasan a Borwen Eh No está focus ¿Por qué no está focus? Porque Está mirando la leaderboard Y posiblemente Está tilt Porque le contesté en el spot Otra cosa que le pasa a Borwen Está tomando Está tomando malas decisiones Muy malas Muy malas Malas Muy malas Tirando a malísimas Tirando a lamentables Con malas decisiones Me refiero a ¿Dónde está rotando? Eh Eh Las peleas Que está cogiendo Y La forma De encarar las peleas ¿Qué otras cosas le están pasando a Borwen? No está pudiendo llegar a Lades ¿Por qué no está pudiendo llegar a Lades? No tiene bola No tiene Mads Por las peleas O Tres No tiene Mads O no tiene recursos Porque Los ha tenido que gastar En las peleas ¿Qué más cosas La ha fallado Borwen? El spot es una mierda Eh Te viene Gente Que quiere ir a Tilted ¿Por qué pongo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y luego Eh Si tienes que pelear No tienes No tienes Eh Zonas ¿Qué más le ha pasado? ¿Qué más le ha pasado? Con recursos Me refiero A armas Y demás Armas Eh Mobility Etcétera Etcétera Eh El tema de los nervios ¿Dónde no va con acento? Ni idea No soy filólogo Pasar mala factura Es una redundancia Muchísimas gracias Lighter Tío Por ayudarme A comprender mejor El castellano ¿Cómo ves el nivel De Isma? Bien De sencillo Lo está pillando Está pillando Muchísimo más nivel Que antes Gracias Gracias a todos Por corregirme Mi castellano Se desconcentra Porque se filtea Bueno 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 El redeploy El redeploy Vale Para los launchpads Y más ¿Qué opinas de Ray? Que es bastante bueno Eh Poca cosa más Estos son Estos son los fallos principales Que ha tenido Borwen En estas Diez partidas Eh Y espero que lo solucione La verdad Ha tenido muchísimos fallos Ha tenido muchos problemas Y Y lo principal es Es que esto es una mierda Este spot es malísimo No está yendo a ningún lado Muchas veces estaba viniendo aquí Y estaba subiendo por este cofre Después de esto No puedes hacer mucha cosa A veces se venía aquí Cogía esto Pero En fin Es muy complicado A veces venía Tilted Sin más Chavales Vamos a Vamos a buscar Alguna persona A la que podamos Hostear Y lo vamos a dejar por aquí Alguien que no tenga muchos viewers ¿Hay algún jugador profesional español Que esté jugando? Hosteamos a Enrique Ramos No hay nadie más, eh A ver Propuestas ¿Qué opinas de Hellraiser? Que es un troll Enrique Enrique Enchufo stream Dale Resc Corre, corre, corre Corre, Resc Striker, Striker Resc Te doy Dos minutos, eh Enrique Striker Striker Gladop ¿Dónde estás? Striker, tú Enrique Aguanta Lucas Que le doy Tienes 30 segundos, eh Me tengo que vestir Y me tengo que ir ¿Pero cómo es el canal De strikers, locos? Striker, ¿qué? Striker, ¿qué? Señor striker Mister striker ¿Este? Pero está off, tú Rip Mira Discord Ha cerrado Destri No, no, no Está off Ya está Resc, Resc, Resc Pero estás offline Resc Corre, corre, corre Corre Resc Ramos, Enrique Ramos, Enrique Enrique, Ramos Josteamos a Resc Chavales Os quiero mucho Un beso Un abrazo Chao No me ha ido el comando Ahora Chao, chao Venga Venga Tu grito icta Oliver Y Gracias.